¿Qué pasa con el paro de brazos caídos? ¿Qué pasa con la presencia del trabajo sin atención al público? Por eso estamos acá en la vereda y queremos que de alguna manera hemos entregado el petitorio nuestro a la gerenta para que le eleve justamente a la regional y podamos normalizar la situación. El recamo es por falta de incumplimiento, el pago de sueldo de los compañeros trabajadores de acá, afiliados a nuestro gremio. Este convenio ya se había realizado y por incumplimiento es lo que están realizando. Claro, se viene estableciendo todos los jueves, nosotros mañana tenemos que viajar de nuevo para mejorar la situación del trabajador porque se le venía pagando en cuotas, en 4 o 5 cuotas. El aguinaldo mismo está debiendo todavía la tercera cuota, no la han pagado. Se estableció el pago así en 3 cuotas, pero no han llegado, hemos llegado a un tope de incumplimiento. Lamentablemente, lamentablemente, que ayer se venció y hoy hemos decidido hacer el paro para que de alguna manera llamara la atención porque parece que no le importa nada de los actos de acuerdo, son irresponsables, juegan con la gente, juegan con los trabajadores en el sentido de que lamentablemente esto hace de que el incumplimiento hace de que nosotros podamos llevar al paro. ¿Cuántos serían los empleados que estarían aquí fuera de ese lugar? 11, 11 compañeros. ¿Y vemos gente que también está trabajando? Sí, esos son los que están fuera de convenio, la gerenta y la otra gente. ¿Cómo está la situación también con otros centros de comercio? Bueno, en este caso nosotros hemos tenido una reunión ayer con los compañeros en la cual hemos pedido, hay un pedido de audiencia en la ciudad de Salda también y a nivel nacional de poder arreglar la situación para evitar despidos y cierres de sucursales, que es lo que queremos, es el acuerdo que hemos hecho con los compañeros, con la gente de Ribeiro también a nivel nacional. Después de los despidos que hubo se llegó a ese acuerdo, es decir, se hizo el ajuste y hoy en Ribeiro acá tenía 30 personas y ha quedado con 16 personas, 11 trabajadores y 4 gerentes, 5 gerentes, pero se han hecho los ajustes, se le ha dado el lugar correspondiente y creo que ellos están incumpliendo en el pago con los trabajadores que quedaron, porque ya hicieron el ajuste, despidieron gente, cerraron sucursales, eso se hizo y se aclaró y se dejó acordado en acta que ellos deben cumplir con los pagos. ¿Cómo va a continuar en esto de la mañana? ¿Pudieron dialogar con gente de ahí adentro? Sí, nosotros le entregamos el petitorio a la gerenta, en la cual queremos que de alguna manera ella pueda elevar esto a la regional, que creo que es Jujuy, y bueno, para ver si esto se soluciona. Nosotros estamos dispuestos al diálogo y estamos esperando acá que esto se solucione.